¡Hola chicos! Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues en esta oportunidad les voy a estar haciendo un vlog de un día a quien va a estar jugando conmigo y con mis dos hijos, Nicolás y Mia. Bueno, pues ya es temprano, como las seis, así que me voy a estar levantando, me voy a bañar, así que nos ponemos la bata y ya está. Ok, en este video vamos a estar viendo lo que le llevo a la guardería, mi trabajo. Voy a llevar a pasear a Mia porque Nicolás se va con su abuela, así que ya, bueno, con ella. Ok, y bueno, más prácticamente eso de que voy a hacer voy a guiar, así que bueno. Primero ya terminé de bañarme, así que lo que voy a estar haciendo es secar mi cabello. Ok, a ver. Listo, ahora sí ya no sé qué y lo voy a, a ver, peinar. Así que peinamos, peinamos, peinamos y listo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, ya pues el perfume, listo y me voy a cepillar los dientes. Pasta dental y pues ya estaría listo, me cepillo. Y ya, ahora sí me voy a estar poniendo esta que es una cremita hidratante. Así que la pongo. Bueno, pues ya se está acabando, así que bueno, voy a ir a comprar otra, pero no voy. Bueno, esta que es un procesador crema, no sé qué sea. Y el bloqueador. Bueno, ahora lo que voy a estar haciendo es poner acá la ropa que voy a lavar, porque no voy a tener tiempo más tarde, así que voy a estar poniendo la ropa ya en la lavadora. Ok, listo. Y bueno, me voy a cambiar. En este caso me voy a poner esta ropa. La verdad es que por ir al trabajo está muy bien. Ok, me voy a volver a pintar los labios. Listo. Un poco de base, a ver si la puedo guardar porque es imposible. Ok, listo. Entonces, pues ya, ahora lo que voy a estar haciendo es abrir las cortinas y bueno, voy a estar revisando un poco el celular. Y pues, a ver, voy a estar probando todos los emojis que hay para hablar por teléfono. Y bueno, el último, el renegado. Bueno, listo. Ahora sí voy a estar preparándole sus biberones, si es que puedo guardar bien el celular. Bueno, listo. Acá arriba los tengo. A ver, biberón uno, biberón dos y la leche. Que ahorita la bajo. Ok, listo. Ya, ya la puse ahí. Así que voy a estar sacando el polvito. Lo pongo. Y pues ya estaría listo. Bueno, pues a continuación voy a estar dejándolo esto acá. Porque voy a mirar un rato de tele. Hasta que los niños, pues, duerman un ratito más. Aunque Nicolás se despertó un rato y se fue luego a dormir. Bueno, pues. Ok, aquí estaba viendo un programa. Así que dio risa. Pero bueno. Ahora sí voy a estar levantando a los niños. En este caso, como Nicolás se levantó primero, lo levanto primero a él. Ok, entonces. Voy a estar levantándolo, aunque se puso a llorar. Pero bueno, pues. Le voy a dar su chupón. Para que se calme. Bueno, pues. Ya estaría listo. Por fin. Ya, ya está. Y ahora levanto a Mia. Ya. Bueno. Ya está. Ya se levanté sin querer. No, no, no. La cuna, no. Ya está. Bueno, ya. Lo que voy a estar haciendo es darle como siempre. Así. Con cariño. Para que no se me asuste. Y ya. Bueno. Se puso a jugar un ratito. Estaba un poco juguetona. Así que ya bueno. Le gusta hacer eso. Y si le dices que no se va a poner a llorar. Pero bueno. Ya se calmó. Voy a estar dejando esto aquí. Y ya. Entonces ya. Ahora sí les doy sus biberones. Primero se lo voy a dar. Ahí no. Eso no. No. Ignoren eso. Se lo voy a dar primero a Mia. Porque es la que más hambre tiene. Porque lo que la veo. Hasta se va a poner a llorar. Porque. Y cada vez que se pone a llorar así en las mañanas. Es porque ya tiene hambre. Y bueno. Estos son sus gestos. Ok. Ese no lo debía haber puesto. Pero ya. Ya. Ok. Se lo voy a dar. Lo examina. Y ahora sí se lo va a tomar. Todo a gustito. Todo a feliz. Ok. Se puso a jugar un rato más. Y ya está. Ahora sí se lo voy a estar dando. Su biberón. Otra vez. Y la voy a estar dejando aquí en la cama. Mientras toma. Bueno. Ahora sí le voy a dar a Nicolás. También su biberón. Él dice. Lo tomó feliz. Contento. Y bueno. Lo votó. Y bueno. Siempre jugamos así. Bueno. No lloramos. No jugamos. Me voy a reír. ¿Dónde estás? Ahí está. Me río. Y todo eso. Todo feliz. Y bueno. Lo dejo que tome. Lo mezco un poquito. Y ya está. Voy a estar sacando ahora sus cunas a otro lado. Porque me incomodan ahí. Y ya sus carriolas. Carriolas. ¿Verdad? Sí. Ya. Sus carriolitas. Bueno. Estas cositas de aquí. Las voy a estar poniendo ahí para llevarlas. De mí es esta con forma de calaverita. Y de Nicolás. Este azul. Y bueno. En este caso. La abuela. La abuela. La abuela que me va a ayudar a llevarlos. Ya ahí ya está. Ya vino. Ella es la que va a llevar a Nicolás. Porque él le va a llevar a su casa también. Bueno. Pues. Los saluda a los dos. Y pues bueno. Ya. Ahora sí. Ya nos vamos a ir a la guardería. Porque ya hay muy poco tiempo. A la cuna guardería. No sé. Bueno. Pues ya. A ver. Lo dejo aquí. Y ya. Ahora sí nos vamos al ascensor. No grabaré todo. El. El recorrido. Porque no va a haber tiempo. Así que ya. Bueno chicos. Pues como ven. Ya llegamos aquí. A la guardería. Entonces ya. Vamos rápido a dejarlos. Porque yo no tengo mucho tiempo. Ok. Entonces. Voy a ir corriendo. A dejar a Mia. Aprovechando que se durmió. Ok. Voy a dejar sus cositas ahí. Y bueno. La abuela también lo va a dejar a Nicolás. Lo. Lo dejo su culita ahí. La abuela se va a quedar un rato. A ver. Cómo está. Y bueno. Todas esas cosas. Bueno chicos. Pues ya llegué. Estoy. Haciendo cosas de doctora. De atender a los pacientes. Y todo eso. Ok. Vamos a revisar sus rayos X. Y todo eso. A ver. A ver. ¿Qué más hay? A ver. Esto. Le doy una receta. Y bueno. Voy a estar midiéndome. Pesándome. A otro niño también. Y ya. Me pone 60 kilos. Bueno. Pues ya. Ya. Ya vine aquí a recoger a Mia. Me la voy a llevar. La abuela se quedó ahí. A ver. Así que ya. Ya. La voy a llevar. Vamos a ir al paseo. Ok. No decidí muy bien a dónde. Pero ya. Bueno. Pues. Chicos. Ya llegamos. Es este. Campito de aquí. Muy bonito. La verdad. Donde hay un rodadero. Y esta naturaleza. La verdad es que nos gusta mucho venir acá. Así que bueno. Ya llegué. Ahora sí. Vamos a ir a esta ruedita. Primero mía. Que le divierte mucho rodarse. Y caer ahí. Y pues bueno. Ahora sí. Las dos juntas. Ok. La agarro. Y listo. A mí me ha divirtido mucho hacer esto. Y veo también que a Mia también. Bueno. Pues. Ya decidí qué vamos a hacer ahora. Lo que vamos a estar haciendo. Es buscar cositas para perritos. Porque vamos a adoptar uno. No lo adopté hoy. Pero. Lo voy a adoptar. Cuando. Es la decisión de toda la familia. De cual queremos. Esto va a ser en Tocabota. Bueno. Pues. Chicos. Encontré esta maquinita. Que te da. Premios. Al parecer. Ah. Sí. Es un juego de memoria. Yo ya llegué hasta el 15. Más o menos. Y me dieron tres regalos. Este. Este. Bueno. Son tres. Y venían varios ahí dentro. Ropitas. Camitas. Y una mochila. Y un gorro. Bueno. Ahora sí. Lo que voy a estar haciendo. Es venirme aquí. A ver qué perritos hay. Bueno. Hay entre estos dos perritos. El amarillito. Y el. Este marroncito. Blanquito. Y negrito. Que está muy bonito también. Bueno. Pues. La verdad es que. A mí ya le encantó este. Y bueno. A ver si a toda la familia. Le gusta. A mí me encantaron los dos. Yo quiero tener dos perritos. Bueno. Pues chicos. Ya no grabé. Qué siguió después. Bueno. Regresamos a la casa. Tuvimos un helado. Pero no se grabó. Se acabó la batería. Pero bueno. Ya llegamos. Tengo hambre. Ya se no mía. Y ya la puse a dormir. Porque ya es tarde. Así que ya. Voy a estar pidiendo. Un hot dog de aquí. Dos. Ya está. Esos dos. Ok. Ya está. Siete. Y bueno. Vamos a esperar. Listo. Llego súper rápido. Y bueno. Ya me siento y como. Ok. Listo. Ya está. Ya comí. Bueno chicos. Ahora. Entonces. Dijeron un poco. La comida. Voy a verme. Voy a verme. Voy a ver tele un rato. Yo que sé. Noticias. Anuncios. Y bueno. Eso. Bueno chicos. Hasta aquí. Es el video de hoy. Espero que les haya. Encantado. Fascinado. Y todo eso. No olviden suscribirse al canal.